Bueno, esta sección de Ciencia y Meteorología es muy especial porque hoy tengo a los estudiantes Héctor Marini Loyola y Willy Concepción, que son de la Universidad Politécnica, quienes están diseñando y manufacturando un vehículo aéreo para participar en la competencia de Society of Automotive Engineers Aerodesign International, en donde estarán compitiendo con 90 universidades de ingeniería de todo el planeta. Así que bienvenidos a ambos a estar aquí con nosotros en la sección de Ciencia y Meteorología. Bueno, ustedes se darán cuenta rápidamente que tenemos aquí unas piezas. ¿Es esto parte de las piezas del proyecto que están diseñando para competir o este ya compitió? Este ya compitió. Willy, ¿les puedo hablar un poquito más sobre el proyecto? Este fue un avión del año pasado. La misión del avión era cargar bolas de tenis. Este avión cargó 60 bolas de tenis y 30 libras de carga. ¿Y en base a eso, esto tenía que volar? Sí, sí. El avión voló y todo. ¿Y por qué distancia y a qué altura? Pues la distancia de despegue era de 200 pies. Un tiempo de vuelo máximo de dos minutos. ¿Y dónde hacen estas prácticas? ¿Y ustedes aquí en Puerto Rico y después hacia dónde lo mueven? Sí, en Puerto Rico tenemos una pista en Toa Baja y también en Carolina. ¿Y este año dónde es la competencia? Pues este año va a ser en Florida, en Lakeland. En Lakeland, en Florida. Héctor, ¿usted es el capitán? Sí, es el capitán de este año. ¿De este año? ¿Usted es el integrante? Yo soy integrante, encargado de la proporción y la estructura. ¿Qué necesidades o qué materiales exactos vamos a estar utilizando este año para poder hacer y asegurar un buen premio para ustedes? Pues mira, nosotros utilizamos Barça, tres tipos de madera. Barça, Basswood y Plywood. En orden de, ¿verdad? El más liviano al más fuerte sería Barça, Basswood y Plywood. Esto para las estructuras más fuertes, vamos a ponerle Plywood. Es un poquito más pesada, pero es un soporte bastante fuerte, ¿verdad? Que le podemos dar a la estructura. Tenemos esto, Basswood, que alguna de las costillas que no necesitan tanta fuerza, pues le ponemos Basswood. Y para donde tenemos que doblar y ponerle una superficie más circular, pues le ponemos Barça. Y usted estaba hablando de que habían bolas de tenis como pasajeros el año pasado. Este año, ¿cuáles son los pasajeros? Este año el pasajero es una bola de soccer y además de eso, pues tenemos que también cargar un peso adicional. Exacto. Y nos van a juzgar dependiendo de una ecuación que nos va, ¿verdad? Dependiendo del largo de la ala nos van a quitar puntos o nos van a dar puntos dependiendo, ¿verdad? Como nosotros diseñamos el avión. Y esto en base a muchísimas cosas, pues esta competencia nos van a reducir la distancia de despegue. Despegue. ¿A qué distancia? Por 100 pies. O sea, inicialmente era a 200 pies y nos van a reducir a 200 pies. O sea, que el avión tiene que despegar sumamente rápido. Me imagino que esto demora mucho tiempo en lograr mucho esfuerzo, pero también mucho dinero. Porque estas cosas, o sea, requiere de ustedes hacer una inversión. Esa inversión es personal. ¿Cómo funciona? Pues nosotros, ¿verdad? Tenemos personal entre el grupo, ¿verdad? Haciendo ventas y diferentes tipos de cosas, pero también todo aquel contribuyente, ¿verdad? Que nos pueda donar siempre es bien aceptado. Siempre nos recordamos de que los ingenieros que ahora mismo están en la industria, pues también estudiaron y ustedes saben, ¿verdad? Cómo es que esto... Funciona. Exacto. Así que nada, Willy les va a dejar un numerito por ahí. ¿Con cuál es? ¿A dónde tienen que llamar? Que ya veo que en pantalla pueden donar. 787-981-5100. Ese es ATH Móvil. Sí, ATH Móvil. Así que ya saben, vamos a repetir. ¿Qué número es? 787-981-5100. Ahí pueden llamar, pueden... Digo, pueden donar en ATH Móvil, pero si quieren información porque a lo mejor hay una empresa que quiere auspiciarlo, que esto también, pues yo sé que requiere de empresa, ¿qué número van a llamar? También se pueden comunicar a ese número, sí. Muy bien. Bueno, pues nosotros les deseamos mucho éxito a ustedes. ¿Qué los motivó a estudiar ingeniería mecánica, sobre todo? Pues la verdad que, por lo menos a mí, me encanta como todo funciona y la verdad que siempre me ha interesado la mecánica y pues una vez entré a la Politécnica, pues vi la concentración en aeroespacial y me encaminé a eso, cogí la primera clase y me gustó tanto que me cambié de concentración y entonces estoy en mecánica con un minor en aeroespacial. Está en bachillerato y usted está en maestría. Meestría, sí. ¿Y cómo le va? ¿Muy bien? Muy bien. Y es importante, ¿verdad?, dar saber que aunque parezca de juguete, los métodos que utilizamos son los métodos que utilizan los ingenieros aeroespaciales para diseñar los aviones de verdad a los grandes. Bueno, es el propósito, ¿no?, de la universidad, exponerse a todas estas experiencias para luego entonces en la vida, pues entonces uno desarrollarse en otras áreas. Les deseamos mucho éxito y estamos pendientes de ustedes. ¡Gracias!